Ana Diaman destaca las Jornadas de Historia de la Educación en el marco de los 100 años de la Reforma Universitaria. Bueno, estas son unas jornadas coorganizadas entre la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y la Facultad de Humanidades de la Universidad de Córdoba. Es una jornada que venimos esperando con mucha ansiedad hace casi dos años, cuando en una anterior jornada que se realizó en Chipoleti, tomamos la decisión de reencontrarnos aquí en Córdoba al amparo de esta conmemoración de los 100 años de la Reforma. Así que, por una parte, para la SAE es muy importante, es una oportunidad de encontrarse con sus socios, conocer otros colegas, tener el pulso de por dónde andan sus trabajos, sus investigaciones, y en este caso particularmente centrados en el legado y la perspectiva de la Reforma en esa situación de vigencia permanente, que sigue teniendo mucho del material y del contenido que la Reforma nos llevó para seguir pensando. La jornada estuvo prevista de la siguiente manera, una conferencia central, que en este caso estuvo a cargo del doctor Hugo Barsky. Hugo Barsky fue el presidente de la FUA en los años 68-70, por tanto tenía para él además un valor emocional muy importante en su condición de expresidente de la FUA en los años del cordobazo, poder estar acá y conversar con la gente, sobre todo desde sus experiencias personales de aquel momento, pero también nos dejó planteado, en términos de maestro podríamos decir, nos dejó deberes, para seguir pensando en este contexto todo lo que tiene que ver con las políticas regionales, con las cuestiones de Latinoamérica, nos dejó pensando y con propuestas concretas. Tuvimos una secuencia de presentación de libros que tienen que ver, no necesariamente con el tema de Reforma, sino con, por supuesto, el tema Historia de la Educación, que es nuestro campo, y muchas mesas de ejes temáticos que sí intentaron ahí focalizarse en esto del legado y la perspectiva de la reforma, vinculado al lugar del maestro, a la extensión universitaria, a la formación docente, a las participaciones estudiantiles, a la producción académica, al lugar de los intelectuales, entonces y hoy a la luz de este legado que nos ha quedado.